Toma la pinta, Jesús, por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón. Toma la pinta, Jesús, por tu sangre, por tu sangre y tu perdón. La alegría, amor, mis manos, mi voz, por presumiría en la luz del sol. La alegría, amor, mis manos, mi voz, por presumiría en la luz del sol. La alegría, amor, mis manos, mi voz, por presumiría en la luz del sol. La alegría, amor, mis manos, mi voz, por presumiría en la luz del sol. La alegría, amor, mis manos, mi voz, por presumiría en la luz del sol. La alegría, amor, mis manos, mi voz, por presumiría en la luz del sol. La alegría, amor, mis manos, mi voz, por presumiría en la luz del sol.